Sur, vos sueño y sentimiento, sur, pasión, guitarra y viento, sur, tu mirada se intuna y en los ojos cruce luna, sur, me tientan, me brujan, me atrapan, sur, me llaman, me incitan, me matan, sur, me inspiran, me llenan de vida, sur, es el sur. Hola, muy buenas tardes, feliz jornada electoral. Hoy les hemos preparado un programa lleno de consejos y recomendaciones para mejorar su salud y su calidad de vida. ¡Comenzamos! En Salud al Día aprenderemos a evitar algunas enfermedades con hábitos saludables muy sencillos. Además, visitaremos el techo andaluz de la península ibérica en el Parque Nacional de Sierra Nevada para mostrarles actividades y platos tradicionales llenos de sabor y de salud. Sin olvidar ponernos en forma en algunos de los paisajes más bellos de Andalucía en contacto con la naturaleza. Quiero expresar mi felicitación a Salud al Día por el tiempo que lleva ayudando a la salud de los andaluces. Sus referencias son agradecidas por toda la población. Soy Eduardo Uriones, biólogo del Parque Natural Conocales y quería felicitar a Salud al Día por su quince aniversario. Enseguida responderemos en el plató de Salud al Día varias dudas sobre la salud de nuestros ojos en nuestra nueva sección de consultorio médico. También conoceremos en la Costa de la Luz algunas historias personales acerca de la donación y el trasplante de órganos en Andalucía, un verdadero premio gordo de la salud. Terminaremos con el análisis de las virtudes e inconvenientes de algunos de los aperitivos más frecuentes en nuestras mesas cuando llegan las comidas de Navidad. Del sur se siente o no se siente Iniciamos hoy este programa de Salud al Día con una visita excepcional en este plató. Se trata del doctor Bernat Soria, que es mundialmente conocido por sus investigaciones con células madre y sobre diabetes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes. ¿El tabaco durante el embarazo, el alcohol u otros tóxicos, sí influyen en la posibilidad de tener un niño diabético de tipo 1? No, no, no es esa la... Vamos a ver, el tabaco es malo siempre. Estamos de acuerdo. En una mujer embarazada es muy malo. Ahí le estamos haciendo otros daños. Muy posiblemente acabaremos con un recién nacido de bajo peso. Y las cosas tienen que ser ni mucho ni poco, tienen que estar en su punto. Y eso sí que trae otras cosas. Eso sí quiere decir que a lo mejor a los 50 años ese nuevo ciudadano que hemos traído al mundo, pues tiene una probabilidad más alta de tener enfermedades cardiovasculares, un infarto de miocardio o una diabetes tipo 2. El alcohol. El alcohol, por favor, durante el embarazo no. Si quieren, tómense un dedito, porque están en una celebración familiar, están en Navidad o tal, pues en fin, acompañen al resto de su familia, pero durante el embarazo un dedito, un dedal de alcohol, pero no más. Y siempre mejor, doctor, alcoholes fermentados que destilados. Sí, bueno, el destilado es mucho más intenso. En ese sentido, hay menos tradición en Andalucía con destilados, pero como de alguna forma esto viene con los tiempos. Es mejor evitarlo. Pues es mejor evitarlo. Y no solamente las mujeres embarazadas. A mí me han preocupado mucho y no tengo una propuesta clara, excepto que lo eviten o que lo minimicen, el botellón de los adolescentes. El botellón de los adolescentes, esas intoxicaciones etíricas que acaban en urgencias de un hospital, es algo que no se corresponde con nuestra cultura. En nuestra cultura, ese medio vaso de vino durante la comida y tal, pues no tiene. O esa cervecita con un amigo, es algo que es perfectamente asumible. Pero los jóvenes que hacen estos botellones, y además lo hacen con alcohol muy barato. Destilado, no experimentado. Destilados, muy baratos. Y encima con refrescos, cargados además de azúcar, de calorías. De azúcar y de todo. O sea, están metiendo calorías, están metiendo destilados baratos, y yo no estoy en contra con que las cosas sean baratas. Lo que ocurre es que la mayor parte de los destilados baratos que se obtienen en un determinado tipo de tiendas, que nos falta citar, lo que ocurre es que en vez de coger la parte del destilado que sale mejor, cogen también el principio y el final del destilado que tiene muchos contaminantes. Entonces, es que no solamente se han metido alcohol, es que se han metido otras cosas dentro del cuerpo. Y ya si además lo mezclan con alguna droga adictiva, que es muy frecuente, estamos poniendo en riesgo innecesariamente la salud. Porque esos concentrados que ponen en riesgo todo, y luego cogen el coche, y luego tenemos accidentes fines de semana, o intoxicaciones etílicas, conductas de riesgo alto. Y que además suponen un gran coste a la salud pública. Es un coste extraordinario, es decir, quiero ser tolerante, y lo soy, con las conductas, pero hay que recordar a cada cual qué conductas ponen en riesgo su salud. Y la de los demás, profesor. Bueno, en este caso la de los demás, pero fíjense, es decir, algo tan normal como es mantener relaciones sexuales, y que además en esa edad, es cuando las hormonas están, digamos, más activas, por favor, con protección, con preservativo, eviten las enfermedades de transmisión sexual, eviten el embarazo no deseado. Y eso hoy por hoy, pues el preservativo continúa siendo la mejor medida. Y se habla poco, porque a veces, desde luego, los chicos jóvenes hablan entre ellos, pero no hablan con gente que lo conozca. Si te lo cuentan, porque se lo preguntas, dicen, pero es que eso, yo sé, me corta el rollo. Es decir, pues montate el rollo de otra forma, hija mía. Es más, como las cosas funcionan mejor si uno se lo encarga a las mujeres que a los hombres, el consejo para todas las chicas quinceañeras es, yo no sé lo que vas a hacer esta noche, cariño, pero llévate los preservativos tú en el bolso. Es increíble, profesor, porque además parece que hay una regresión en el uso del preservativo y parece que se está usando menos que antes. Claro, cuando, en primer lugar, hay que hacer campañas. Hay que hacer campañas normales. Esto pasa. No vamos a, digamos ahora, querer ocultarlo nos lleva a situaciones. Pero además, la sensación de seguridad, hay un efecto negativo, si se puede decir así, que tienen los avances médicos. Y es que generan seguridad o una falsa tranquilidad en los ciudadanos diciendo, bueno, si me pasa algo ya me curaré. No, mira, hay cosas que no curamos. O hay cosas que son muy difíciles de curar. Entonces, es cierto que en España, gracias a un sistema nacional de salud que protege la asistencia sanitaria, que protege la prevención de la salud, si usted tiene la mala suerte, porque no es un tema de culpa, sino de que el virus del SIDA le coja, le vamos a apoyar, le vamos a proteger. Va a recibir tratamiento y el tratamiento está incluido. Pero es mejor que no lo coja. Sin duda. Porque ese virus es un virus muy malo. Sobre todo, profesor, siendo tan barato, tan accesible, tan sencillo, esa protección. Claro. Estamos hablando de un preservativo. Así que, no solamente por lo que nos cuenta el profesor Bernard Soria, sino por sentido común, chicos y chicas, jóvenes, o no jóvenes, o adultos, las relaciones sexuales, por favor, preservativo. Nos hemos ido de la diabetes a los preservativos. Pero va bien, ¿no? No era esa mi intención. Va bien, va bien. Pero, ¿sabes qué pasa? Que tu programa tiene tanto éxito, que no quiero molestarte, ni abrumarte, pero tiene tanto éxito que tenemos que aprovecharlo quienes queremos mandar mensajes de prevención y de promoción de la salud. Y me parece bien. Para que la gente lo sepa. Y que diga, pues mejor así. Este es el sitio, profesor. Y además se lo agradezco. Y se lo agradecen todos los telespectadores. Claro, pregúntaselo a tu médico, que tu médico te va a ayudar. Y si no, pues busca, digamos, a tu profesor. Yo sé que con los padres es muy difícil hablar. Ya nos gustaría a los padres que nuestros hijos nos preguntaran las cosas, pero parece que es más fácil preguntárselo a otro. Pues busca a alguien que te aconseje. Y si no, hay muchos programas, y más en Andalucía. Salud Responde. Es decir, está a vuestra disposición. Lo que queremos es que haya más gente saludable y más y menos gente con enfermedades. Eso es lo que buscamos. Estamos totalmente de acuerdo con usted. Si le parece, profesor, le vamos a invitar a que comparta con nosotros, sé que le gusta, un reportaje de Salud al Día, de este programa. ¿Le parece? Magnífico. Pues vamos adelante con otros contenidos. A las faldas de Sierra Nevada, al abrigo del Barranco de la Salud, el pueblo granadino de Dílar se asienta entre montañas. A 873 metros sobre el nivel del mar, su término municipal incluye la alta cumbre del Pico Veleta, que alcanza los 3.394 metros de altitud. Más del 70% del término se extiende dentro de los límites del Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada. Buenos días. En la Plaza Alta, junto a la Casa Carrión, nos impregnamos del ambiente navideño en este pueblo de apenas 2.000 habitantes, en torno al calor de la lumbre y de las ricas castañas asadas. La castaña es un fruto seco muy rico en hidratos de carbono y en fibra, y igualmente también en vitamina B, por eso es muy recomendable tomarla justo en este tiempo, cuando el estado anímico suele flaquear, y muy rica para mejorar lo que es los problemas de estreñimiento. Las personas que tengan unas digestiones muy pesadas, pues la deben de tomar cocida o asada. Nos perdemos por las calles de la localidad, cuyas fachadas encaladas en torno a la Iglesia Santa María de la Concepción brillan bajo el sol del otoño-invierno. En muchos de sus balcones y patios, lucen las típicas ristras de pimientos rojos secos, y macetas repletas de flores que, a pesar de las bajas temperaturas, mantienen intactos sus alegres colores. Aquí se respira salud y calidad de vida. Aquí es mucho frío el que hace, pero lo llevamos bien, porque tenemos buena lumbre, y luego pues para los jamones y todas esas cosas, salen maravillosos con el frío. En Dílar vivimos todavía un poquito de aquella forma, como se suele decir, ¿no?, a la antigua usanza. Nuestras tradiciones, que es lo que mantenemos, y como un pueblo todavía que se llama pueblo. Una de las señas de identidad de Dílar son sus fuentes. Un total de 27 pilares de agua fresca salpican, y nunca mejor dicho, la vida de sus calles y plazas. Es agua pura y cristalina, que da de beber con salud a vecinos y visitantes durante todo el año. El agua de Dílar es buenísima, procede de las cumbres de Sierra Nevada, tiene poca contaminación y poco cloro también. En estos días de frío también es importante el beber agua, porque si se hace un ejercicio en el que se sude, se pierde líquido y podemos también llegar a deshidratarnos. Es un agua que aporta hierro para las anemias, buena para aparato digestivo, aparato excretor, y el aparato urinario, lógicamente, los riñones. Seguramente se habrán fijado en los curiosos azulejos que coronan cada una de las fuentes del pueblo. Nos hablan de la gastronomía popular de Dílar, del tradicional arte culinario de sus gentes. Hola, buenos días, feliz Navidad y bienvenido a casa. De salud al día. Venga, adelante. En la casa de las alberquillas, con Gracia y sus compañeras de la Asociación de Mujeres, Llano de la Encina, encontramos calor de hogar. Mientras Sofía acaba de montar el Belén, junto a la chimenea en la cocina, probamos los mantecados de almendra y aprendemos a preparar un riquísimo pucherico de trigo con hinojos, una de las recetas tradicionales del invierno en esta tierra. Tomen nota. Desde Dílar vamos a aplicar el pucherico que hacemos, echamos los garbanzos a luvia blanca y trigo, tocino, la morcilla, rabo de cerdo, costillas. Y luego ya a continuación, pues los hinojos y las patatas. Se le da un herbó, ya hasta que se vea que está tierno. El pan te digo que es el pan antiguo de aquí, el horno de leña. Y es ecológico. El postre, dulce de calabaza con naranja, que está exquisito. Después del pucherico, que está que se chupa uno la verdad. Reconfortados, salimos de nuevo al exterior para disfrutar del paisaje. Desde la plaza Mirador Sierra Nevada se abre ante nosotros una amplia panorámica, con el macizo de los Alayos, la Sierra del Manar y la boca de la Pesca como telón de fondo. Este es nuestro punto de partida para la ruta ecuestre que hoy les proponemos. Salimos del pueblo a caballo con Paco, Alejandro, Dalva y Andrea. Turistas visitantes llegados desde puntos tan dispares como Alemania, Francia, Lagaditana, Chiclana y Almodóvar del Campo en Ciudad Real. Acompañados por Fernando, nuestro guía del centro ecuestre Los Alayos. Salimos en dirección al barranquillo. La ruta que hemos elegido hoy es una de las rutas del agua de Dilar. Es un paseo por los alrededores del pueblo. Vamos siguiendo las acequias y el curso del río Dilar. Vamos descubriendo flora, vamos descubriendo cultivos, la forma de vida de agricultores locales. Es un paseo que pueden hacer grandes, pequeños, gente que ha montado antes a caballo o principiantes absolutos. La equitación general es una actividad sana, ya digo, para todos. A lo largo del Camino Bajo dejamos atrás el casco urbano y nos introducimos en la vega baja del pueblo. Estamos rodeados por diferentes fincas de cultivo, sobre todo sembradas de hortalizas, frutales y verduras destinadas a consumo familiar. Son huertas regadas por las acequias baja y alta. Desde el principio de los tiempos se ha utilizado el agua tanto para beneficios fisiológicos como para beneficios en cuanto a terapias. Para los problemas de ansiedad, ya que produce un aumento de los neurotransmisores, dopamina y serotonina, eso crea un estado de placer y también que tiende a estados parecidos a la felicidad. Por otra parte, el agua también se ha utilizado para que entremos en ese estado meditativo, activo, que hace que en un momento dado podamos desconectarnos de nuestras preocupaciones, de nuestras obligaciones cotidianas y en un momento dado llegar a ese punto de conexión con la naturaleza que a todos nos viene bien de vez en cuando. En este saludable paisaje, en la finca del paraje de los Castaños, conocemos a Amador y a Mercedes, que a sus 60 y 62 años disfrutan de las labores del huerto. Andan trabajando la tierra de las ya sembradas habas y espinacas y recolectando las lechugas, escarolas y ajos. Verduras de hoja ancha en sus variedades de invierno, bien adaptadas al frío de la zona, son las coles y coliflores, ricas en vitamina C y carotenos, potentes antioxidantes que nos protegen frente a los radicales libres y que ejercen un importante papel depurativo. Aquí crecen así de hermosas estas crucíferas, alcanzando entre 3 y 4 kilos de peso, entre grandes hojas que parecen abanicos verdes, en una tierra fértil y gracias a un agua de excepcional calidad, que baja directamente de las altas cumbres de Sierra Nevada. Sus semillas son autóctonas, una herencia familiar que Amador conserva, que ha ido pasando de generación en generación, desde tiempos de su tatarabuelo. Aquí tenemos dos clases de escarolas, esta que es la rizada y esta es la escarola. Se puede utilizar también en ensalada cruda y esta normalmente la hacemos con ensalada cocida, con almendritas y un poquito de pan tostado y eso, y están buenísimas. Esto es todo ecológico, tenemos ahí el cerco que todos los desperdicios que van saliendo los vamos amontonando, luego se pican, se trituran y eso es el abono que prácticamente es el que utilizamos aquí. Atravesamos el pago de los castaños y entre manantiales y encinas centenarias, en medio de un paisaje de geométricas alamedas, aguas arriba, cruzamos el río a través del puente de las casillas. Sin duda, el paseo a caballo está resultando un buen ejercicio físico para el grupo, toda una experiencia de salud. Los beneficios que nos puede aportar el montar a caballo desde el punto de vista físico, puesto que nos va a hacer que mejore nuestro equilibrio, que mejore nuestra capacidad de orientarnos en las posiciones y en los movimientos, y además hay una característica que mucha gente no conoce, y es que el caballo tiene una temperatura superior a la del cuerpo humano, y eso hace que produzca unos efectos vasculares que son muy beneficiosos para mejorar la circulación y mejorar muchos efectos vasculares. En compañía de estos nobles animales, buenos conocedores del terreno, llegamos hasta el paraje del Toril, asentamiento de dólmenes y menires prehistóricos. Se está utilizando mucho la hipoterapia como complemento de otras terapias psicológicas, muy recomendable para los trastornos de ansiedad, para la depresión como activación conductual, y también se utiliza para trastornos psicóticos. La sensación de autocontrol que da, que genera también en la vida cotidiana, autoestima. Para esos pacientes que están un poco más retraídos socialmente, también ayuda, porque es una forma de integrar en comunidad, y a la vez de una forma bastante saludable. Y así, acompañados por el permanente murmullo del agua junto al río Dílar, afluente del genil que nace en la Laguna de las Yeguas, cerramos nuestra ruta junto al aula de la naturaleza ermita vieja, respirando salud y bienestar, sin dejar de mirar hacia las altas cumbres de Sierra Nevada, techo de la península ibérica. Enseguida responderemos en el plató de Salud al Día, varias dudas sobre la salud de nuestros ojos, en nuestra nueva sección de consultorio médico. Conoceremos en la Costa de la Luz, algunas historias personales, acerca de la donación y el trasplante de órganos en Andalucía, que es un verdadero premio gordo de la salud. Terminaremos con el análisis de las virtudes e inconvenientes de algunos de los aperitivos más frecuentes en nuestras mesas, cuando llegan las comidas de Navidad. Muchas felicidades, saludos al día, por vuestro 15 cumpleaños. Es un placer teneros con nosotros todos los fines de semana, en nuestras casas, enseñándonos nuestros pueblos de Andalucía, nuestros paisajes, muchas felicidades. Te espero en Salud al Día. Vamos a visitar ahora la Costa de la Luz, para conocer la historia de un andaluz al que la enfermedad de su madre le ha cambiado su vida. Un corredor de fondo que intenta concienciar, como nosotros, a la sociedad, sobre la importancia de la donación de órganos, un gesto solidario que regala cada año más de 8.000 vidas en España. Este hombre se llama Eduardo. Se pasa la vida corriendo en busca de nuevas vidas, nuevas oportunidades. La guerra por la salud. La madre de Eduardo, sanluqueña, murió en Córdoba, en el hospital Reina Sofía, esperando un hígado que le salvara la vida. Pero nunca llegó. Muy duro que tu madre se te vaya, porque desde mi punto de vista en aquel momento yo pensaba, bueno, por el egoísmo del ser humano, porque es verdad que es una cosa que, bueno, que cuando a nosotros no nos sirve, a muchas otras personas le puede servir. Y entonces me propuse una locura que fue irme desde Sanlúcar, donde ella nació, y hacerle un homenaje hasta Córdoba, hasta el hospital Reina Sofía de Córdoba, que es donde falleció. Recorrió 260 kilómetros en cuatro días con un objetivo, conseguir el mayor número de tarjetas de donantes posibles. Mientras en Andalucía se obtienen, en un año 1.500 tarjetas, Eduardo logró 4.500. Desde entonces ha compaginado sus dos pasiones, el deporte y la solidaridad, que le han reportado un buen número de nuevas experiencias y de historias absolutamente conmovedoras. Me escribió un mensaje una persona que eso me ha dejado marcado de por vida. Me decía que me había visto en un programa, y desgraciadamente su hijo había fallecido. Justo en el momento que le preguntó el médico si quería donar los órganos, se acordó que me había visto en un programa y escuchó mi historia, y escuchó que mi madre falleció por eso mismo, porque no había encontrado un órgano, y decidió donar los órganos de sus hijos. El fallecimiento de su madre y estas historias de solidaridad, de vida, le dan energía diaria a Eduardo para continuar con esta campaña y que nadie tenga que sufrir la pérdida de un ser querido cuando la solución puede pasar por una donación. Dentro de un par de días, muchos andaluces estaremos mirando los números de un boleto como este. Sin embargo, el auténtico premio gordo es la salud. Es una sociedad solidaria y que esté concienciada con donar vida. Eduardo Rangel ha conseguido compartir y transmitir su empeño y ahora cuenta con una banda de seguidores ataviados con la camiseta de la Fundación Donando Vidas, con los que difunde su mensaje solidario. Él tiene una serie de iniciativas de presentarse a retos deportivos, pero no solo ya por conseguir un reto deportivo, sino por conseguir algo maravilloso como es la donación de órganos de otras personas para que otras personas, a su vez, puedan tener esa segunda vida. Es una persona que se preocupa por todo el mundo, que ayuda a todo el mundo. Yo tengo pasión por él, o sea que todo lo que te voy a decir es bueno porque es así. Y para mí siempre lo llevaré igual que la camiseta. En el corazón. Este grupo de corredores han elegido el paseo junto al río Guadalquivir, en Sanlúcar de Barrameda. Está compuesto por Loli, la mujer de Eduardo, Enrique, Juan Manuel, Toñi, Manuel, José Luis y Manolo, camarero de profesión, al que no le cuesta reconocer que el deporte y él no eran buenos amigos. Nunca, yo en mi vida no soy deporte. A lo primero, la verdad, que me apunté en el gimnasio con los compañeros y me hacía el malo para no ir a correr con ellos porque me daba miedo. Me daba miedo, la verdad que me daban miedo. Pero claro, a poquito a poco, pues estoy cogiendo hasta una marquita que, gracias a Dios, estoy muy contento. Toda mi familia está de donantes. Tengo una niña de 15 meses que también es donante porque puede ocurrir muchas cosas, ¿no? Puede ser que el día de mañana me ha agafado a mí también. Y también me gustaría que la gente me apoyara en ese tema, como está ahora Eduardo apoyando y todo el grupo que tiene. Eduardo, con su iniciativa solidaria, ha conseguido y está consiguiendo metas absolutamente asombrosas. Ni él mismo sabe todas las cosas que está consiguiendo hacer. Pues, hombre, su primera filosofía fue quizás la ilusión de ayudar a otros seres humanos en conseguir un órgano que les pueda ayudar a tener más años de vida y tener más calidad de vida durante esos años. Esa actividad deportiva está dando, por otro lado, más años de vida a todos, Otra cosa que está consiguiendo es que nos unamos todos. Con lo cual estamos promoviendo que haya una unidad en la humanidad. No eso de aislarnos y vivir unos aislados de otros sin darnos nada. O sea que Eduardo está consiguiendo más cosas que a lo mejor de las que él se propuso en un principio. España es el primer país del mundo en donación de órganos y tejidos. Y Andalucía, con una tasa media que en 2015 supera los 40 donantes por millón de habitantes, destaca por su generosidad. Esa cifra supera la media nacional que se sitúa en torno al 36 y queda muy por encima de la media europea. Aún así, hay que seguir trabajando, como hace Eduardo, por conseguir una concienciación aún mayor si cabe, para salvar más vidas. No me lo he planteado, pero creo que es un buen acto, sería un buen acto, sí. Eso es algo que sí que he hablado, porque en mi casa hemos tenido algún tipo de problema familiar o problema de salud. En estos momentos no, pero en un futuro pretendo serlo. Pues no sé, porque no he echado cuenta, como me veo joven, pues digo, ¿para qué me voy a hacer aún, sabes? Tengo dicho que si me pasa algo, que el que salga responsable de mi cuerpo, entonces sí lo haga. Eduardo Rangel corre por solidaridad, pero también por su salud. Edu llegó a pesar más de 130 kilos hace algunos años. Su ejemplo ha servido a los concursantes de la báscula para saber que el cambio es posible. Un programa de la Televisión Pública Andaluza que también ha apoyado la iniciativa solidaria de Rangel en busca de más donantes de órganos. En el borde de la cama, recuerdo aquel momento en que estaba con mi mujer y le dije, no puedo más. Y bueno, me eché a llorar y dije, yo tengo que hacer algo por mí, porque es que no puedo vivir. Era, psicológicamente me encontraba muy mal. Y entonces decidí dedicarle a mi vida una hora al día. Pero aparte de la hora que le he dedicado a mis hijas, aparte de la hora que le he dedicado a mi mujer y aparte de las 10, 12 horas que le he dedicado al trabajo, yo quería dedicarme a mí una hora, para pasear, para lo que fuera. Me dio por correr. No hay excusa. Es posible sacar un ratito todos los días para cuidarnos. Eduardo lo hizo. Y Diego, médico de familia y amigo de nuestro corredor, también fue capaz de dejar atrás esos kilos de más. Tenía 104, él tenía 135. Y la verdad que él, como yo, habrán apreciado notablemente lo que es poder subir una escalera cómodamente, poder pasear tranquilamente. O sea que el perder kilos y demás es muy saludable. No solamente se consigue beneficio a nivel de solamente la pérdida de kilos, a nivel cardiológico, a nivel óseo y sobre todo a nivel mental. Una vida activa, con deporte y, por supuesto, dieta mediterránea, nos ayudarán a estar más sano. Hombre, Eduardo, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Pues nada, te voy a enseñar un platito que tenemos ahí, ¿no? Para que... Venga, vamos. A raíz de comenzar a hacer deporte, aprendió a comer mejor y a valorar platos como el que nos van a preparar a continuación. Estamos en bajo de guía, frente al Coto Doñana, y le vamos a preparar el filete de corvina con sarteado de verdura en salsa de soja. Hacemos un sarteado de verdura con cebolla, pimiento rojo, pimiento verde. Luego le echamos un poquito de salsa de soja y miel. Me alzamos el filete de corvina en la planza, sarteamos aparte y lo montamos luego en el plato. Y así de fácil hacemos un plato muy saludable, muy sano. Al trote, Eduardo llega hasta el Pinar de la Algaida, puerta del Parque Nacional de Doñana, una pista deportiva natural donde ha quedado hoy con otra parte de su grupo. Primero, primero ahí en el Doñana Trail. La práctica de deporte en grupo fomenta la camaradería, las relaciones sociales y aún más en grupo con fines solidarios, como este, compuesto por gente con un gran corazón. La inactividad incrementa en un 25% el riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca, un 45% la mortalidad por enfermedad cardiovascular y un 10% la incidencia de cáncer, diabetes o depresión. Hacer deporte merece la pena. Eduardo ha realizado auténticas gestas, como correr desde Sanlúcar hasta Córdoba, hacer ocho maratones en cuatro días o realizar 12 pruebas deportivas de entre las más duras del calendario, en 12 meses. Todo por conseguir concienciar a la población que es importante donar. Pero, ¿tanto esfuerzo puede ser peligroso para su salud? Peligroso para la salud es cuando no se hacen las cosas conscientemente. Estaba súper motivado. Cuando tenemos una súper motivación, cualquier persona busca los medios estratégicos, físicos, entrenamientos de energía interior para poder llegar mucho más lejos. O sea que, en realidad, él tenía conciencia de lo que hacía. Para nuestros espectadores de Salud al Día, como siempre, recomendamos una práctica deportiva progresiva, moderada y supervisada por un especialista. Con dedicar 20 minutos al día a caminar, ya estamos mejorando nuestra salud. No es mucho tiempo, menos del que invertimos en las redes sociales. En España se dedican, de media, dos horas al día frente a dispositivos como ordenadores, teléfonos o tablets. A Loli, mujer de Eduardo, el deporte le curó de su enfermedad crónica. Yo tengo bronquitis asmática. Cuando estaba en el instituto de niñas, me firmaba el médico, como que yo no podía hacer ni los 500 ni los 1.000, yo no hacía deporte. Yo un chanda no me lo he puesto en mi vida, en el colegio. Yo no podía correr, yo no podía ni subir una escalera, yo me asfixiaba. Y empecé a correr. Empecé corriendo con él, empecé con 200 metros, 300 metros, y ahora pues no hay que me pare. Si me viera a mis procedores. Toca el que es, sin duda, uno de los momentos favoritos de Eduardo. Llegar a casa y compartir un rato de cocina y de charla con su mujer y sus dos hijas, Martina y Celia. Antes de su etapa de deportistas, el color de los alimentos en esta mesa era predominantemente marrón, con empanados, fritos, precocinados. Antes de esto, estaría repleto de pan, pues una hamburguesa, una pizza, y sería así. A raíz del cambio mío y de ella también, es cuando hemos empezado a... Y bueno, nada más que tenéis que ver el color de la mesa, ¿no? El color naranja de la verdura y del tomate. Porque no se trata de comer menos, sino de comer diferente y comer distinto y comer de todo, ¿no? Desde la puesta en marcha de la Fundación Donando Vidas en el año 2012, han conseguido que más de 20.000 personas registren sus tarjetas de donantes, mientras que la media anual en el país era de 5.000. No estaría más orgulloso a mi familia sabiendo que una parte de mí podría estar en otra persona, ¿no? Yo creo que es como darle una continuidad a la vida. Y eso es muy bonito para el familiar. Yo sé que es muy duro ese momento crítico justo cuando tiene que decidir el sí. Yo me pongo en el lugar de que le pasara a un hijo mío y yo tuviera en ese momento que decir, sí, quitarle los órganos a mi hija para que alguien viva. Si somos capaces de superar ese momento y pensar en que podemos regalarle la vida a cinco o seis personas, yo creo que a mí yo no me sentiría más orgulloso en mi vida sabiendo que un trocito de mi hija está en otra persona. Desde esta Fundación Andaluza han realizado una labor importante en materia de promoción y concienciación de la solidaridad y el deporte a la que nos sumamos desde Salud al Día compartiendo su mensaje porque donar es dar vida. Continuamos en Salud al Día ahora con los trucos, consejos y recomendaciones de esta sección de consultorio médico y con un magnífico profesional. Se trata del oftalmólogo Luis Castillón. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Roberto. Perfecto. Comienza la Navidad y tenemos algunas consultas en esta sección específica del programa. Si le parece, procedo a leerlas. Perfecto. Cada vez, doctor, veo peor. ¿Ambientes cerrados y con humo durante algunos días pueden perjudicar mi vista en el futuro? ¿Es lo mismo el humo del tabaco que el humo de la chimenea para mis ojos? No, no es lo mismo porque el humo de la chimenea tiene un calor superior, reseca mucho más, ¿no? Aunque el humo de tabaco no es ninguna maravilla, pero no es tan dañino. ¿Pueden dañar de forma irreversible o que dure para siempre? No. Lo que pasa es que pueden dañar en ese momento. Y ambientes contaminados o con humo cerrados hacen que uno tenga una superficie del ojo, la superficie ocular, que tan importante es, es porque nosotros tenemos abiertos continuamente los ojos y están abiertos y expuestos al aire, a la luz, a la contaminación, al calor del humo de la chimenea, bueno, pues eso lo reseca, le hacen sufrir incluso tener conjuntivitis, pero eso no es duradero. Cuando uno evita esos ambientes, mejora la situación nuevamente. Leo otra pregunta relacionada con esta época del año, doctor. Doctor, ¿es bueno poner un recipiente con agua en las estancias donde vamos a pasar más tiempo, el mayor número de personas y donde hay más calefacción, desde el punto de vista oftalmológico, o para los ojos? Absolutamente. No solo para los ojos, pero para los ojos también. Poner un humo edificador o poner un recipiente con agua hace que la cantidad de agua en el aire ambiente sea superior, no se resequen tanto los ojos. De hecho, muchas personas que necesitan algún aparato para dormir sufren mucho porque se les resecan los ojos. Y no le damos mucha importancia a la sequedad ocular, pero aquel que la padece sabe que es una lata, que uno no puede parar de pensar en los ojos, mientras que si los ojos están húmedos, uno no piensa en que los tiene. Los tiene sin más. Y a ese respecto, doctor, en fechas especiales, donde vamos a pasar horas, muchas personas con ambientes un poco más cargados y demás, la lágrima o la ayuda que recomiendan ustedes es suero fisiológico, ¿no? Una lágrima... No, más que suero, lágrimas artificiales. Lágrimas artificiales. Estamos hablando de cosas distintas a la famosa lágrima vasoconstrictora, decir, líquidos que hay vasoconstrictores, que no son recomendados. Es importantísimo. Cuando uno quiere ir a un sitio y tener los ojos blancos, mucho más bonitos que rojos, hay algunos colirios que venden en las farmacias y que anuncian en la televisión y que efectivamente le ponen a uno blanco los ojos y es perfecto. Pero, ojo, que tienen un efecto aditivo y luego uno no puede dejarlos de utilizar y si los deja de utilizar, el ojo estará siempre rojo. Y además, en ocasiones, pueden subir la tensión del ojo. Luego, yo diría que utilizados de una forma ocasional, porque uno tiene un acto al que no puede, bueno, pues quizás sería una disculpa, aunque está feo que lo diga un oftalmólogo, pero de forma normal, no. Hay que utilizar lágrimas artificiales, claro. No hay nada mejor que la lágrima natural que uno tiene. Pero las que hay ahora intentan parecerse en composición a la que uno tiene, la natural. Y el único problema es que hay que echárselas muchas veces al cabo del día. Y todo aquel que nos escuche y haya utilizado lágrimas artificiales dice, no curan nada, y es verdad, no curan, alivian. Y todo aquel que nos esté escuchando y las utiliza porque le hacen falta, saben del alivio que proporciona una buena lágrima artificial. Entonces, en aquellos momentos de Navidad en los que el ambiente esté cargado y uno no pueda salir fuera o abrir la ventana, echarse lágrimas artificiales le permite quedarse tres horas más en la fiesta. Porque es que la lágrima le va a refrescar y va a hacer compatible el hecho de que esté con los ojos abiertos en un ambiente tan cargado. Por cierto, una curiosidad, doctor. Esas personas que normalmente suelen tener los ojos rojos o que se ve precisamente las venillas de los ojos, ¿tiene que ver con tensión arterial, tensión ocular, con problemas incluso psicosomáticos, ansiedad, estrés? Hay de todo. Pero con tensión arterial o con tensión ocular, casi nunca. Cuando el ojo se pone rojo de tensión ocular o tensión arterial, grave. Y da otros síntomas. Duele, se pierde visión. Luego, lo habitual de un ojo rojo, si va acompañado de legañas, es que sea una conjuntivitis. Si va acompañado de picor, es que sea una conjuntivitis alérgica. Y si solamente es rojo, puede ser porque uno tiene un terigio, lo que llamamos una uña, o porque uno tiene una irritabilidad natural, porque tiene un ojo seco, generalmente, o porque tiene, como lo hemos comentado en otras ocasiones, los párpados que no proporcionan una lágrima lo suficientemente buena. En todos estos casos, de ojo rojo, un poco inespecífico, en todos, la lágrima artificial va bien. ¿Cura? No, no cura. ¿Alivia? Alivia o no barbaridad. Leo otra pregunta. Doctor, tengo presbicia o vista cansada. ¿No dormir mucho durante los próximos días afectará a mis ojos? ¿Trasnochar mucho afecta a la vista? ¿Y si después de trasnochar cojo el coche? Bueno, pues, sí, sí y no debe. Quiero decir, sí, claro, el exceso de trabajo, cuando uno hace una marcha de 20 kilómetros, pues evidentemente puede seguir andando, pero los músculos le molestan. Cuando uno trasnocha, la acomodación y la vista de cansada se percibe más. Uno necesita una recuperación del tono muscular. Y el movimiento de la acomodación del cristalino tiene tono muscular. Cuando uno está sin dormir, cuando uno trasnocha, lo va a percibir más. ¿Debe de conducir? Pues, hombre, de lejos va a estar igual, pero la velocidad a la que va el cuadro de mandos no lo va a ver bien. Aprovechemos, doctor, si le parece, estas fechas para volver a reiterar mensajes de prudencia en la carretera. ¿Alcohol y volante no casan? Totalmente no. Y supongo que, además, en su hospital ve muchos casos. Sí. Por cierto, el alcohol, el exceso de alcohol o el alcohol tomado de manera habitual, en demasía, afecta la salud de nuestros ojos, ¿verdad? El alcohol produce directamente, el alcohol tomado de forma continuada y en exceso, produce directamente lesiones de la retina, hasta el punto de que hay retinopatías alcohólicas o retinopatías carenciales, porque, además, el alcohol lleva de la mano el hecho de que uno tenga menos aporte de determinado tipo de vitaminas, que se consumen más y se ingieren menos. Entonces, le faltan a uno vitaminas, tiene acceso de alcohol, generalmente va asociado al tabaco, son malos compañeros para la visión. ¿Ha llegado algún caso a su consulta de ojos afectados o visión afectada por petardos? Por cierto, son muy desaconsejables en esta época del año, ¿en todas? Sí, han llegado y son situaciones muy dramáticas, situaciones de urgencia, que además hay que tratar con urgencia, son difíciles de corregir. Generalmente suelen ser no del que pone el petardo, sino del que está mirando y la explosión genera un desastre a nivel del globo ocular. Los golpes son malos en cualquier parte, pero aquí me voy a meter con los traumatólogos, pues romperse un brazo es una cuestión de marquetería, de ferretería, pero romperse el globo ocular es romper la integridad de un grupo de células muy específicas y muy nobles. Y cuando uno tiene un golpe en el ojo lo suficientemente fuerte como para romperlo o fracturarlo, las reparaciones son complicadísimas y las recuperaciones a la visión que tenía previamente muchas veces son imposibles. Afortunadamente no hay muchos golpes en los ojos, pero cuando ocurren tienen consecuencias muy graves y el de los petardos que yo recuerde, recuerdo ceguera absoluta. Es posible que habrá casos en los que se hayan conseguido mejorar, el petardo no fuera, se consiguieran proteger de alguna mano, pero los que yo he visto han tenido consecuencias muy serias. Y encima será en personas jóvenes, en niños, y ya no pueden ver el resto de su vida. Lo digo porque son fechas propicias. Absolutamente. Y totalmente desaconsejados los petardos, bengalas, cohetes, supongo que será lo mismo. Bien, todo lo que pueda producir una contusión directa sobre el globo ocular. Nos tendremos en cuenta y además le agradezco, doctor, como siempre, sus consejos y su experiencia porque nos sirve precisamente para prevenir muchas enfermedades en nuestros ojos. Feliz Navidad. Igualmente. Feliz Año Nuevo, doctor. Y que los Reyes Magos nos traigan lo más importante, que es salud, ¿no le parece? Eso lo pido yo. Pues si le parece, vamos a continuar en el programa con otros contenidos. ¿Le parece? Muy bien. Vamos a ver este reportaje. Estas fechas navideñas son propicias para salir a comer con los amigos. Solo falta una hora para el almuerzo, pero optamos por hacer una parada en el camino porque nos ha entrado apetito. Decidimos calmar el estómago con unos aperitivos. Son pequeños bocados muy arraigados a la cultura gastronómica de nuestra tierra y con los que podemos saciar el hambre entre horas. Pero, ojo, hay que tener precaución porque podemos estar ingiriendo una gran cantidad de calorías sin ser conscientes de ello. Me gusta mucho la ensaladilla rusa, las patatas fritas, patatas lioli. Caña de chocolate, palmera, caramelo de vez en cuando cuando estás en medio de la calle y necesito algo dulce. Los snacks son productos industrializados y envasados en cuya elaboración se emplean azúcares y sal. El consumo elevado de esta última puede provocar la aparición del síndrome metabólico. Se trata de una patología que aparece cuando se presentan juntos en una misma persona varios factores de riesgo cardiovascular como hipertensión o colesterol, entre otros. Para prevenir esta enfermedad, lo mejor es hacer un consumo moderado de estos productos, especialmente los niños y adolescentes. Los snacks industriales en la edad infantil tienen dos cosas que son muy apetecibles, que es un fácil consumo, muchísimo sabor y mucho azúcar. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Que el niño los consuma de forma de medida, con la consecuencia de aportar una grandísima cantidad de calorías y muy poquitos nutrientes. Como consecuencia, va a aumentar el peso de ese niño sin aportar nada más que energía. Solución, intentar cambiarlos por productos más sanos, frutos secos, sanguí, de embutidos, fruta, sus zumos... Estos aperitivos también contienen grasas saturadas que están asociadas a los hidratos de carbono con índice glucémico alto. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, las grasas deberían representar, como máximo, el 30% de la ingesta energética diaria total. De esta cantidad, las grasas saturadas deberían constituir menos del 10%. Por ello, debemos reducir su ingesta y sustituirla siempre que podamos por alimentos más saludables. Es una grasa que realmente consideramos mala. Por sus propiedades, su estructura química, tiene facilidad a quedarse en la pared de los vasos formando placas de ateroma y, bueno, con el paso del tiempo, si se siguen consumiendo, puede provocar realmente una obstrucción, un trombo. Hay que controlarlas por estas circunstancias, su consumo y, bueno, hay que basarse más bien en alimentación saludable, sin muchas frituras y sin grasas vegetales industriales. Tres aperitivos saludables, pues podrían ser, por ejemplo, los pepinillos, la zanahoria, el apio, el queso fresco. Todos ellos tienen bajo contenido calórico, podrían ser utilizados como NAC sin realmente utilizar muchas calorías en su ingesta. Otro tentempié saludable puede ser una ensalada de frutas. Estas nos aportan gran cantidad de minerales y vitaminas. Además, gracias a su alto poder antioxidante, nos ayudan a proteger los tejidos y las células de nuestro organismo. El consumo diario de estos alimentos naturales puede ayudarnos a regular el equilibrio mineral de nuestro cuerpo. También contienen un alto nivel de potasio y magnesio. La cantidad de fruta que debemos consumir al día, las recomendaciones son cinco porciones entre frutas y verduras. Por ejemplo, el grupo de los cítricos, en el cual se incluye la naranja, la mandarina, de esta época de invierno, pues tiene mucha cantidad de vitamina C, un alto contenido, y previene los resfriados, las gripes. Los aperitivos forman parte del menú navideño. Dentro de cuatro días llega la noche buena y en muchos comercios de Andalucía se apuran las últimas compras. Una buena opción es hacerlas en comercios respetuosos con el medio ambiente porque también estaremos cuidando de nuestra salud. Vengo a comprar unas cosillas para la comida de estos días. Lombardas. Mira, la lombarda es de la finca Laurel, de aquí, de Puebla del Río. Los beneficios de comprar en los mercados ecológicos son que estamos adquiriendo verduras y frutas 100% naturales. No tienen aditivos químicos ni conservantes, lo que nos permite enriquecernos de todos sus nutrientes y vitaminas. Se trata de una alternativa saludable para adquirir la materia prima con la que dentro de unos días cocinaremos nuestros aperitivos caseros. Si quieren saber cómo prepararlos de una manera rica y sencilla, tomen buena nota. Vamos a preparar unos aperitivos para Navidad, muy saludables, con algo de marisco y un poco de uva. Estamos en la época, evidentemente, pues ahora fin de año, la uva hay que tomarla. Una brocheta de langostino con salsa de pimiento del piquillo, verduras. Preparar un fondo con un poquito de cebolla, un poco de ajo, pimiento del piquillo y una pizca de nata. Esto le va a dar sabor intenso al langostino que hemos cocido previamente. Después vamos a terminar con unas uvas, las cortaremos, quitaremos las semillas y terminaremos con unas hojitas de espinaca, de remolacha, bueno, pues algunas hojas para dar frescor al plato. Fácil, sencillo de preparar en casa y súper saludable. Los mejores aperitivos de esta Navidad son los propios de nuestra tierra. De nuestras dehesas nace el jamón ibérico de bellota, un producto estrella de estas fechas y que nos aporta multitud de cualidades saludables. Es una gran fuente de proteínas de calidad, por tanto, es ideal para favorecer el desarrollo de la masa muscular. También es rico en minerales como hierro y calcio y en vitaminas del grupo B. A la hora de comprarlo nos puede surgir una duda. ¿Qué es mejor, el jamón ibérico de bellota o de cebo? Bueno, mucho mejor el jamón ibérico de bellota, porque la bellota es como una aceituna, tiene mucho ácido oleico. Entonces, este jamón, la carne del cerdo, luego adquiere el ácido oleico y tiene una grasa de una composición mejor, se parece más al aceite de oliva. El cerdo ibérico es como un olivo con patas. El secreto a la hora de tomar el aperitivo es evitar acompañarlo con refrescos azucarados, porque podemos llegar a duplicar el valor energético de los alimentos que estamos ingiriendo. Miren este vaso. Añadimos una cucharada de azúcar y así, hasta siete veces más, incorporamos un zumo. Aunque pensemos que seríamos incapaces de tomar una bebida tan azucarada, en realidad sí lo hacemos, concretamente cuando bebemos una lata de refresco. Este tipo de productos, indudablemente, tienen azúcar, que engorda y mucho, y además tienen una serie de aditivos, ¿no? Tienen fosfatos, tienen otra serie de aditivos químicos que tomados en grandes cantidades, pues pueden perjudicar la salud. Según los expertos, el líquido base de nuestra alimentación ha de ser el agua y debemos reducir el consumo de bebidas azucaradas que puedan provocarnos enfermedades cardiovasculares, diabetes u obesidad. El agua no contiene calorías, carbohidratos ni azúcar. ¿Es verdad que los pistachos engordan? ¿Qué cantidad de almendras tengo que comer cada día? Me gusta comer nueces de vez en cuando, pero me gustaría saber si es bueno comer frutos secos entre horas. Los frutos secos son un aperitivo ideales por varias razones. Primero, aportan una cantidad de grasa cardiosaludable ideal. Son fuente de fibra y son fuente de muchísimos nutrientes. Por lo tanto, son una opción muy saludable para picar entre horas. 30 a 40 gramos, dos o tres veces a la semana. Genial. Como todos los frutos secos, las almendras son muy ricas en nutrientes beneficiosos para nuestra salud. Contienen minerales como el potasio, que nos ayuda a regular la presión arterial, o el calcio, que nos facilita la prevención de la osteoporosis. Si las consumimos en pequeñas cantidades, son una gran fuente de grasas saludables. Pueden ser especialmente útiles para sustituir otro tipo de aperitivos con una elevada cantidad de carbohidratos, como es el caso de la bollería industrial. Se sabe que una de las razones más importantes por las que se produce la obesidad y hay un incremento de la obesidad hoy día, es por la mayor ingesta de dulces. Los dulces provocan una secreción de insulina importante y rápida que al cabo del tiempo nos vuelve a producir apetito. Por tanto, picar a base de dulces no sacia, sino que da lugar a cada vez más apetito y, por supuesto, más ingesta de calorías. Según un estudio de las universidades de Las Palmas de Gran Canaria y Navarra, los consumidores asiduos de bollería industrial tienen el doble de posibilidades de padecer depresión, porque su ingesta afecta a los neurotransmisores. Además, se trata de productos que contienen una gran cantidad de calorías. También tienen un alto contenido en azúcar y ácidos grasos trans, que pueden subir nuestro nivel de lipoproteínas de baja densidad, aumentando así el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular. Como alternativa a la bollería industrial podríamos tomar, por ejemplo, chocolate negro, elaborado con un 70-85% de cacao. Otra opción sería elaborar los postres caseros en casa con ingredientes más saludables, como por ejemplo leche desnatada, yogures desnatados, harinas integrales. Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, un bizcocho casero, bajo en calorías. Los dulces elaborados de manera artesanal tienen la ventaja de que podemos controlar la cantidad de azúcar que empleamos en su elaboración y evitar los conservantes. Estos son utilizados en la bollería industrial para que el producto se mantenga en buen estado durante más tiempo. En los postres caseros podemos huir de los aditivos y colorantes, optando por una materia prima más saludable. No abusando de ellos, son una buena opción para calmar el apetito a media tarde. Si quieren conocer una receta fácil y sana para hacer un bizcocho, cojan lápiz y papel. Vamos a hacer un dulce de Navidad riquísimo para toda la familia y sanísimo. En un bol vamos a echar primero tres huevos, después echamos la harina, 200 gramos, y azúcar. También vamos a echarle unos frutos secos, unas pasas y un poco de fruta natural. Una vez que tengamos la mezcla hecha, homogénea, vamos a echarla en un borde. Y después al horno, durante 30 minutos a 200 grados. Y así quedaría nuestro bizcocho. Ya lo ven, a nadie amarga un dulce siempre que esté elaborado con productos naturales y sanos. Los aperitivos son pequeños bocados que nos hacían mucho. Debemos leer el contenido nutricional de los etiquetados y fijarnos bien en lo que comemos para evitar futuras enfermedades que puedan poner en riesgo nuestra salud. Optemos siempre por comidas que nos ayuden a alejar el hambre, pero cuidando de nuestra alimentación y calidad de vida. Con lo mejor de Andalucía, les esperamos el próximo fin de semana, tanto el sábado como el domingo, aquí, en Salud al Día. En nombre del equipo del programa, les deseo una feliz Navidad. Tengan precaución en la carretera durante estos días. ¡Cuídense!